¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos Nakamas? ¿Cómo ya sabéis? Estamos en el capítulo 14 de Dresden en Tébil 7 de Dios Hazard. En el anterior episodio conseguimos la llave de la serpiente. Empezaron a venir un montón de los bichos, de los asquerosos bichos no son morfos. Y bueno, tenemos que conseguir unas tarjetas para entrar a donde está el niño de los Baker ahora. Se conoce que él tiene a Zoe y a Mia. Si no lo habéis visto en el anterior episodio, lo dejaré arriba a la derecha, así que no os preocupéis. Y... Y pues nada, aquí estamos. Por cierto, es todo bien en los audios, ¿no? Vale, sí. A ver, resolvemos este puzzle. Esto es fácil, es cuestión de pretar y girar. Vamos a ver. 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 Anda. Fíjate tú. Cada se ha movido. Ha abierto esto. A ver qué hay. Zona nueva. Vamos a ver. Obrigame. Goleto. No... Vamos a ver. Es Estáis bien. Vamos a ver. Lo sé. Mira. Lo sé. Lo sé. Hostias tú Encuentra Las dos tarjetas ya A ver si tengo que encontrar las tarjetas Así como he dicho antes al principio del episodio ¿Qué es esto, tío? ¡Qué asco! ¿Eso qué es? ¿Cómo que no tengo espacio? Empezamos con el espacio, tío Medición mejora de pistola A ver, esta es importante Algo muy fácil ¡No! ¿Cómo que no tengo, tío? ¿Qué es esto? Gracias. Joder, que me deshago, tío. No puedes hacer de nada. Justamente ahora no puedo ir de aquí. No puedes hacer de nada. No me queda de otra. La de tarjeta y llave roja, bien. Está abierto, bien. Hostia. No, no, no quería esto. ¿Qué coño? Coño ya. Así va bien aquí. Ahorita asqueroso. Me cago en ti. Vale, ya tenemos una de las tarjetas. Vale, las tarjetas de trofeos. Hay algo. Ya, pero están esos dos bichos asquerosos abajo. Voy a ver si me puedo escabullir. No, no, queridos. Es aquí, leches. A ver qué hay aquí. Ah, vale. Bien. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Intentaremos volver a la caravana lo más rápido posible. Vale. Bueno, no. No hace falta ir a la caravana. O sea, aquí hay una sala de guardado. Vale. Corramos. Corramos. Vale. Guardemos aquí. Sabéis que me gusta mucho guardar. El baúl. Vale. No aumento nada. Vale. Vale. A ver si hay alguna llave más de serpiento por aquí. Vale. 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 No. Vale. Vale. Hostias que están aquí ¿Y ahora qué ha vuelto a mí? Bueno, anciana, el que me ha dado cuenta ya no está aquí Ah, vale, aquí Hola ¿Alguien en la habitación? ¿Esto qué es? Abril, fui con mamá al hospital de la ciudad Me hicieron una foto de la cabeza con una máquina rara Después mamá me trajo un puzzle de 159 piezas de juguetería Abril, el idiota de Oliver sigue metiéndose conmigo Estás como una cabra, me dice Abril, he engañado a Oliver Le dije que viniera a mi fiesta de cumpleaños Después lo encerré en el ático desde fuera con el mando a distancia No hacía más que gritar Déjame salir, Lucas Abril, he encontrado la configuración del mando a distancia Para que la idiota de Zoe no pueda subir al ático Lo he fusionado con uno de mis trofeos de concurso de inventores Ahora nunca lo encontraré Un bate Vale, bonito bate Está roto No hay nada Hierbita Abril, Oliver he dejado de gritar Pero a veces escucho golpes arriba Huele fatal Y una especie de zumo extraño agoteado del techo En fin, como tenía tiempo He combinado el mando del trofeo Otra vez Ahora brillará incluso de noche Oh Munición de escopetita Bien Ah Munición Ah, mención de honor Campeonato de robótica de aficionados Del 98 El año que yo Que yo nací Ah Mención de honor Campeonato de robótica de aficionados Ahora quería este, le he hecho Segundo premio Tercer concurso de jóvenes ingenieros Perro Unión de pistola Una pelota Ya, pero Ey Suplementos No Es poco que hay que hacer bajar esa escalera Una ganzúa Pero no un becado ¿Nada? Amigo Es que tío, la ganzúa sé que es importante Si lo veis es importante Porque ahí hay algo Vale Voy a ver si puedo volver A la sala de aquí abajo A guardar Vale, porque esto de que no me quepan cosas No puede ser No puede ser No, entonces quedaremos así Vale Vale, volvamos ¡Vamos! 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 La ganzúa Vale Me va a dar todo de recto Y a la izquierda Ah bueno, sí Es verdad El de aquí A ver qué hay Porque es algo bueno Bueno Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Vale, volvamos Una pinta de vídeo ¿En serio hay más cosas para ocupar el inventario? Todavía no me hace falta Un hacha de juguete ¿Esto qué es? Cliente Cliente Jack Baker Contratante Construcciones Trebor Y Chamberlain Chamberlain Perdón Periodo de obras 10 de noviembre del 92 30 de noviembre del 92 Detalles Instalación de puerta Activada por sombra En instalación principal Bueno, cooperemos de esto Por si acaso No he hecho de juguete Ahí, a ver Ya, pero Vale, esa sí Pero Ah, no Vale, vale Vale Tenemos la tarjeta azul La que nos falta Que tampoco nos cabe Una pintura llamada Juicio Es una mujer Es una mujer arrollada Frente a una multitud Hostias, tío Podría haber guardado Moción de más números Que me he dado cuenta Vale, volvamos rápido Hostia Justru Podría haber guardado Perdón No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.